¿Cómo es que debería ir esta mano cuando tocamos? ¿Será que yo puedo tocar con la guitarra así? Así, con la mano abierta, cerrada, no sé. Hay muchas cosas que yo veo cuando se está comenzando a tocar la guitarra. Estás creando una tensión innecesaria. Sí suena, no se puede negar que suena, porque conozco guitarristas que tocan muy bien. O sea, no es que no les suena, no, tocan muy bien. Pero yo sé que terminan con dolor de mano. ¿Por qué? Porque nuestra técnica, nuestro ataque de las cuerdas está de manera incorrecta. Entonces lo ideal en esta mano, siempre, algo que yo aprendí en la universidad cuando estaba estudiando la guitarra clásica. Lleva la mano a la rodilla y de la rodilla la llevas a la guitarra. Así es como debe estar la mano, relajada. No tiene que estar así, 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 o así, sino completamente relajada. En abandono, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo ideal es que esté así. ¿Cómo atacamos las cuerdas en los arpegios? No se atacan de frente cuando hacemos arpegios, así. ¿Listo? Sino que las atacamos ligeramente ladeados. Básicamente es una combinación de yema de dedo con uña. Entonces tenemos aquí mi dedo torcido. No lo voy a superar nunca. Tocamos acá y se apoya en la uña. Espero que sí lo puedan ver. ¿Listo? Aquí y se apoya en la uña ligeramente. Entonces esta es la manera correcta. ¿Cómo atacamos las cuerdas? Por eso son importantes las uñas en esta mano. Por ejemplo, si tú no tocas con pic, es súper importante que tengas uñas. ¿Listo? Tampoco es que las vas a tener como las de Kim Kardashian y vas a pretender tocar. No. ¿Listo? Son también siguiendo la anatomía de tu cuerpo, número uno. Y número dos, ni muy largas ni muy cortas. Sino en un término balanceado que tú sientas que puedas dominarlas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Empieza a limarte y a probar. ¿Listo? Te limas y después te pasas una lija 1200 para que te quite todas las asperezas y te pueda sonar redondo el sonido y no latoso y brillante. Entonces eso es súper importante. La manera en que atacamos las cuerdas. ¿Listo? Lo mismo ocurre con el pulgar. El pulgar es una combinación también de yema y nuestra uña con esta parte del dedito. Tan, tan, acá. ¿Listo? Obviamente también hay obras que te van a exigir un sonido más brillante que lo vas a tener que hacer todo con uña. Entonces lo haces todo con uña si es necesario. ¿Vale? Entonces ahí depende lo que estés tocando y el sonido que estés buscando. Pero entonces esta mano siempre relajada en esta posición. No así tensionada. No así. No así. No que yo esté haciendo el arpegio y lo hago así. Está bien. No. Está muy mal porque estás creando tensiones innecesarias. Que en el futuro se pueden desencadenar en una tendinitis o en algo peor. Entonces es súper importante la mano completamente relajada. ¿Este brazo cómo debe ir? Pues este brazo si te das cuenta cumple la función también de control del instrumento. Es el que te ayuda a sostenerlo, a que tú puedas tenerlo ahí. Entonces esta mano. Miren, la va completamente también relajada siguiendo la anatomía de tu cuerpo. No así, no así. Bueno, si tú eres así, pues así. Pero a lo que me refiero es a que no estás creando, haciendo esto así, así. Sino completamente relajado. La articulación afecta la calidad y el carácter del sonido. Si tú quieres tener un sonido precioso, fíjate en tus ataques en las cuerdas. No hay manera de que te suene preciosa. Si tengas la guitarra más cara del mundo, te va a sonar horrible. Si no te arreglas las uñas, si no miras la manera en que atacas las cuerdas. Listo, entonces eso es súper imprescindible. Obviamente tampoco podemos esperar que una guitarra chistosa nos suene. Oh, es que suena como una guitarra con madera de pinot beto alemán. No, obviamente tampoco. Pero sí hay cierta característica cuando un sonido es latoso. Si sea en la guitarra más cara o en la más barata. O cuando un sonido es de tendencia redonda. Que suena redondo, que suena bonito. Empoderado, por decirlo de alguna manera. Y proyectado. De pronto llevas muchos años tocando y no te has fijado tanto en eso. Y sigues tocando igual. Y sientes que como que es que quisieras que me sonara más bonito. ¿Por qué esta guitarra a esta persona le suena así? ¿Por qué? Porque está teniendo control al momento de tocar. Otra técnica súper importante que yo considero es la memoria muscular. Sin embargo, de eso voy a hacer un video solamente completo. Así que lo vamos a mirar solo por arriba. ¿Qué es la memoria muscular? Básicamente la capacidad de que tus dedos se muevan solos. Cuando estás, por ejemplo, en un pasaje rápido. Cuando no tienes tiempo de pensar a que no te voy. O cuando sencillamente del pánico escénico te quedas en blanco y no sabes qué hacer. La memoria muscular es lo que te puede salvar. Lo único que te puede salvar. Más adelante voy a hacer un video completo de eso. Pero es súper importante. Todo eso desencadena. El estudio constante de la guitarra desencadena en la memoria muscular que te da la habilidad para poder solucionar esos problemas. También hemos dedicado un video completo a las dinámicas. Así que te recomiendo que lo mires. Eso también es importante al momento de tocar. ¿Cómo es que se debe hacer un piano, un forte, un meso forte? ¿Cómo debería sonar o cómo debería atacar la guitarra en esos momentos para que suene pasito y no me suene todo fuerte? ¿Listo? Entonces eso también es súper importante. Algo que también debemos tener en cuenta en cuanto, por ejemplo, a la técnica de arpegios. Como les decía ahorita, es que cada dedo obviamente tiene su cuerda y la manera de atacarlo. Y algo también súper importante es que cuando hacemos, por ejemplo, algún tipo de punteo con dedos, se nos olvida que también existen dos maneras de hacerlo. La primera forma es sin apoyo en las cuerdas. Quiere decir que yo solo toco las cuerdas y no estoy apoyado en la cuerda siguiente. Ambas cosas implican un sonido diferente. Si yo lo hago así, miren cómo suena. De pronto no se nota porque lo estoy haciendo con un micrófono. Lo más probable es que no sea tan notorio. Pero la diferencia es bastante brutal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un sonido de cuerda al aire a cuando hacemos un sonido apoyado. Que llega a ser un poco más acentuado. Ya cuando hacemos un sonido apoyado, si se dan cuenta, también se sigue manejando la técnica de ligeramente ladeado los deditos. Si se dan cuenta. Aunque parece que se vieran de frente, estamos haciendo el ataque siempre con esto. ¿Listo? No estamos haciéndolo así, de frente y todo eso, sino ligeramente ladeado siempre. Cuando es apoyado y sin apoyar. Apoyado es que dejo cara el dedo y cae en la cuerda siguiente y sin apoyar al aire. En la guitarra clásica cuando uno está tocando ciertos pasajes hay partes que te dicen que hagas el apoyado y otras partes que te dicen sin apoyar. Entonces eso cambia completamente el sonido. También por ejemplo cuando se hace esto que está por acá. Que en la guitarra clásica se llama staccato. Esto de hecho dediqué un video completo al pad mu o al staccato en la guitarra. ¿Cómo debería ir la mano y cómo debería ir el dedo pulgar? Te invito a que lo veas, te lo dejo por acá, ¿vale? Entonces esas son cosas que nos van a facilitar al momento de tocar y nos van a ayudar a dominar la técnica en la guitarra. Y cuando nos enfrentemos a por ejemplo alguna obra difícil o algún pasaje difícil o alguna canción difícil. Vamos a saber solucionarlo y nos vamos a quedar como que no, eso no se puede hacer, eso es imposible, eso yo no lo puedo tocar. Sino que vas a tener herramientas para solucionarlo, ¿vale? Y por último algo que yo también considero importante y que falta muchísimo que en la guitarra clásica se aplica mucho pero que de pronto ya cuando estamos en la guitarra popular o tocando otras cosas no se aplica mucho es la respiración. Es importante que respires entre cada pieza, en serio que eso hace parte del control físico. Que sepas cuándo respirar, porque a veces pasa que estamos tocando y está ahí, amigos, la tensión es tan brutal que uno se le olvida respirar y uno está agitado y eso lo que va a crear es tensión. Entonces respira, tampoco es que vas a respirar, estoy tocando, no, controlado, sin tanto sonido, inhala y exhala. Con, tómate tu tiempo, ¿listo? Eso te va a ayudar a que te salga mejor todo lo que tocas en la guitarra. Eso sería todo por este video, cuéntame qué técnicas utilizas para tocar guitarra o de qué técnica te gustaría que hiciéramos un video en profundidad, pusiéramos ejercicios y demás y con gusto te lo voy a explicar en un próximo video. No siendo más, que tengas momentos súper lindos el resto de tu día. ¡Chao! ¡Yay!